Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez será de como encontrar las piezas del coche Son tres piezas y bueno, nos vamos a dirigir al primer lugar que queda acá Tengo dos habitaciones y espero no fallarme Bueno, que yo sepa, la primera habitación debe estar acá La segunda debe estar acá Aquí está, la primera es esta, la segunda debe estar por acá Acá más o menos Rompiendo este, puede parecer Bueno, creo que todavía Había un error Pero Ni se donde soy Voy a pasar tantito el video y lo encuentro Bueno, ya lo encontré Y es el segundo Este es el segundo Y ahora nos dirigimos a muelles Este lo tienen que hacer rápido Ya que va a haber gente que lo va a estar buscando La última ubicación debe estar por acá Acá más o menos No 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 Completamos el desafío, si te gusta por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video, chau chau.